Hola a todos y todas, os traigo el haul de revistas y libros Empiezo por un libro que me he comprado Que es el décimo de la colección de Bluel Shortfist De Kazue Kato, aquí lo tenéis, de Norma Editorial Esta es la portada Al revés, perdón Ahí lo podéis ver, me quedan dos numeritos por comprar Lo compré en la FNAC Y me costó 7,50 y lo podéis ver Bueno, voy a enseñaros las revistas que me he comprado para este mes de marzo Las he comprado ahora estos primeros días y os voy a enseñar Lo primero de todo, he comprado la revista EL Que valía 3,50 euros y nos traía 4 revistas Nos traía pues la revista EL NORMAL Que trae varias pruebas, por lo que puedo ver Varias mostritas y demás Y te da en portada esto, el gran número de la moda Nos traía también la revista EL DECOR Que parece que está bien Luego también la revista EL FASHION BOOK Y la revista EL BASAR Ahí lo podéis ver Y eran estas 4 revistas A ver si os voy a enseñar las todas A ver Estas 4 por 3,50 euros Nada más, por lo cual Estaba genial Luego me compré la revista COSMOPOLITAN Porque traía una crema No la abrí todavía ni nada Veis que su precio es de 3,50 euros Veis ahí en portada Generación ECO Y trae esta crema Que voy a abrirlo para que lo podáis ver más de cerca Si soy A ver Perdón Es esta de la marca CIMBERLAM Keratin Plus Es una mascarilla fortificante Como veis ahí el restaurador de keratina Trae keratina Proteínas de seda Colágeno Ginseng Trialosa Y con aclarado Y traen Podéis ver ahí 50 mililitros Y os digo eso con la revista COSMOPOLITAN A ver Luego con la revista GOMMAN Que valía 4,50 euros Si no me equivoco No sé si lo trae por aquí Si 4,50 euros Ahí lo podéis ver Nos trae en portada 292 tendencias Trae alguna muestrita Creo Si Y nos traía Varios productos a elegir Que eran culares En mi caso Combré este Voy a abrirlo Para que lo veáis Perdón por el ruido Esto es en plástico Es bastante largo A ver si los voy a abrir dentro Mirad Es así Bastante largo Trae las esquinas Como Esto así En azul, negro y blanco Y luego por el medio Trae este estampado En rosa, negro y blanco Y es bastante finito La verdad Pero para entretiempo Viene genial Luego Otra revista que compré Como todos los meses Es la revista de Enigmas Es la número 232 Vale 3,90 euros Y nos trae en portada Illuminatis del siglo XXI Verla oculta La santa sede Y bueno Aparte de otras noticias Que podéis ver ahí Y la última revista Que compré este mes Es esta de año 0 Es el número 3 296 Del año 26 Que vale 3,90 Y nos trae en portada Hiperbórea El continente perdido De los celtas Y bueno Ahí podéis ver más titulares Como implantes extraterrestres Colapso del dinero Colombia Y está como yo os digo 3,90 Y luego Me compré un libro Bueno Yo deciros Que siempre me han encantado Los barcos Y se me está moviendo El ordenador Porque las revistas pesan Voy a quitarlo aquí Ya está Como os decía A mí me encantan los barcos Como os decía Me gustaban los barcos Y decidí comprarme este Que es Mil un barcos Por delante es así Es bastante gordito Por detrás es así Y lo compré En Eroski Por 8,95 euros Ahí lo podéis ver Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo